Quien tiene pena no duerme Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo Con esto que me lo yo decirte Serranita que no te quiero No te pongas a colorar No te pongas a colorar No te pongas de tantos colores Que me hacen prevelica Coloradita, tú no te pongas No te pongas a colorar Autrera, tú me llévate Autrera, tú me llévate Autrera, tú me llévate Y allí me dejaste solo Y en medio los olivar La voz yo te llamaba La voz yo te llamaba Y viendo que no venía La fatiguita a mí me ahogaba Compañerita mía de mi alma La fatiguita a mí me ahogaba 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 La fatiguita a mí me ahogaba